Mg Vlogs 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 Bienvenidos a un nuevo video de Mg Vlogs. En este video veremos tres tipos de infladores que yo uso y recomiendo. El primero que vamos a ver es este inflador de pie de uso doméstico. Este es de la marca Choy, que es una marca de fabricación argentina. Si sos de Argentina te recomiendo mucho este inflador ya que es de muy buena calidad y se consiguen todos los respuestos. Este trae mango de plástico, pero hay algunos que traen de madera. Es todo completamente reforzado. Este tiene aproximadamente unos ocho años y nunca se me rompió. Tiene una base de metal bastante firme y bastante pesada. Calculo que debe ser bastante reforzada para lo que dura. Tiene un pequeño pie acá plegable. y la manguera también es reforzada con una pinza para válvula Scrader es decir, válvula de auto o moto. Ahí está abierta, colocamos en la en la válvula y cerramos trancamos y podemos inflar tranquilamente. Infla mucho por el tubo largo que tiene pero viene una versión de aproximadamente la mitad del largo y también infla un montón. Este en particular yo una vez lo quise usar con el shock que vieron en otro unboxing y arruinó un poco el tema de las uniones. Ahora pierdo un poquito pero fue porque este inflador no es de alta presión es un inflador de uso doméstico. pero para el uso doméstico viene muy bien. Yo este lo uso para inflar las ruedas cuando recién las armó donde hay que bombear más aire dentro de la cámara por lo tanto uso este que lo hace mucho más rápido y luego sigo con los que son de precisión que son los que tengo acá. Este inflador de la marca CHOIKE trae este adaptador ya que la pinza esta es de válvula Scrader o válvula de moto o auto este adaptador es para la válvula de bici es decir el gomin o valvulín. Existen tres tipos de estos adaptadores este es el que viene de fábrica luego hay en el caso de que tengas la pinza de válvula de bici tiene un adaptador completamente lo contrario a esto que es para ir de bici a válvula Scrader y el tercero sería el de válvula presta que es tiene esta misma rosca pero es mucho más finito y largo. El de válvula presta nos sirve para cuando tenemos la pinza del pico de gomin es decir el de bicicleta y queremos pasarlo a válvula presta en el caso que tengamos como en este caso la pinza de válvula Scrader y queremos pasar a válvula presta tenemos que usar este mismo es decir que este adaptador tiene una doble función adapta de válvula Scrader a gomin y de válvula Scrader a presta El segundo inflador que vamos a ver es este inflador portátil de la marca FN2 que es el que siempre llevo en todas mis salidas es de aluminio el tubo principal con todos los demás accesorios de plástico es telescópico porque no solo tiene una barra sino que tiene dos las que hacen la compresión tiene un mango antideslizante tiene manómetro soporta hasta 120 PSI esta es la palanquita de bloqueo ahí está bloqueado una vez que ponemos una vez que colocamos el pico y ahí está bloqueado cuando lo queremos sacar y sacamos este es un pequeño taponcito para que no le entre tierra este inflador sirve tanto para válvula presta como válvula Scrader sin ningún tipo de adaptador lo que hacemos es desenroscar esta punta que es como una tuerca y adentro tenemos una serie de piezas que si las cambiamos si la dejamos así como está es para válvula Scrader si la damos vuelta es para válvula presta como generalmente lo uso más para válvula Scrader la dejamos así y una vez que enroscamos esto está listo para usar la verdad que es muy livianito tiene un manómetro que se lo puede ver desde los tres lados es solamente en PSI pero la verdad que es muy de muy buena calidad y muy fácil de transportar se lo puede transportar tanto adentro de la mochila para mí es lo más fácil llevarlo dentro de la mochila de hidratación que también hay un unboxing y si no lo podemos colocar con este soporte inclusive el kit trae sus propios tornillos este soporte inclusive este trae unas pequeñas formas circular ahí como un huequito ahí engancha ahí está y si querés perdón no enganchó ahora sí ahí enganchó y si querés mucha más seguridad por esa ranura se pasa este broche esta cinta con abrojo y queda mucho más seguro es como que tiene tres tipos de seguridad digamos de trabas y esto y esto que ven acá son repuestos de la parte del pico que vieron recién que yo desarmé para cambiar la la válvula y los tipo retenes o gomitas que también usa el inflador para bombear aire así que la verdad que recomiendo mucho este inflador este FN2 es muy práctico tiene manómetro y trae todos sus respuestos y accesorios el tercer inflador que vamos a ver es este inflador de alta presión es mucho más específico para horquillas y shocks es decir amortiguador trasero es de la marca Beto bastante conocida en Argentina también y este sí tiene mucho más de aluminio pero también algunas partes de plástico este como verán a diferencia del anterior el FN2 tiene la manguerita lo que lo hace mucho más cómodo inclusive hay algunos como el FN2 que traen también la manguerita son mucho más cómodos a la hora de inflar trae este pequeño aro con el adaptador ahí para que quede siempre bien firme para guardarlo este no es telescópico y tampoco es de doble acción es de acción simple ahí infla ahí no hay algunos que tienen doble acción que inflan todo el tiempo este es simple lo bueno que tiene este sistema es que tiene dos formas de inflar ahí está colocado en HIP que no recuerdo lo que significa en inglés lo decía en el manual pero no lo tengo en este momento en este caso si está en HIP podemos inflar y bombea mucho aire pero cuando empezamos a inflar en gran presión se empieza a poner cada vez más difícil lo que hacemos es rotar esto así lo ponemos en HIP y lo que va a hacer es enviar menos cantidad de aire por bombeo es decir que se nos va a liberar mucho la carga de bombeo y vamos a inflar más rápido pero enviando menos cantidad de aire digamos menos presión tenés que bombear mucho más pero a la hora de pasar de los 100 PSI la verdad que es una herramienta que te ayuda un montón y hace que sea mucho más fácil el inflado bueno como le dije tiene manguera que rota 360 grados es de alta presión así que todo esto es todo muy reforzado el manómetro tiene tanto PSI como BAR algo muy bueno para los que les gusta la presión en BAR yo generalmente ya me acostumbré con este a la presión en PSI así que siempre la miro y la calculo en PSI así que pero en este caso tienen los dos este botón rojo es para liberar presión en el caso en el caso que queramos sacarle el aire a la ruquilla o al shock se recomienda conectarlo y sacarle la presión con este botoncito y vamos midiendo cuánto nos va quedando este no es tan livianito como este este debe pesar aproximadamente la mitad de lo que pesa el veto pero se entiende que este es un inflador de alta presión y no es un inflador que a pesar de ser muy compacto no es un inflador que lo llevemos a todos lados con respecto a la manguera bueno ya les comenté que rota a 360 grados y con respecto al pico acá tiene una válvula mucho más robusta como todo el inflador ya lo mencioné esta es para válvula Scrader y por supuesto trae su adaptador para válvula presta y válvula de gomín aunque esto es más para válvula presta porque no tiene sentido inflar con un inflador de alta presión una cámara con gomín ya que ningún sistema de compresión viene con válvula de gomín así que esto es exclusivamente para válvula presta pero igual de todas maneras si no tenemos otro inflador lo podemos usar para inflar una bici con válvula de gomín este también trae su adaptador con los tornillos en este caso este lo colocamos así es mucho más duro así que es mucho más seguro que el otro este va ahí y si queremos más seguridad simplemente agarramos esta gomita y la hacemos así y ahí queda seguro y bien estos son los tres infladores que yo uso la verdad que con las tres marcas no tuve ningún problema se los recomiendo mucho son de muy buena calidad los tres no son los más económicos pero la calidad y la durabilidad de cada uno justifica el precio este aproximadamente hace ocho años cuando yo lo compré valía 175 pesos argentinos hoy en día está alrededor alrededor de los mil pesos argentinos inflación la versión mini de este estaba 150 en aquel tiempo ahora está algo de entre 800 y 900 pesos este si ya lo compré mucho más reciente hace aproximadamente dos años no sé cuál es el precio actual pero yo lo pagué aproximadamente unos 800 pesos hoy debe estar mucho más calcularía que más que el doble de lo que yo lo compré y este casi se me cae y este y este Beto de alta presión me salió arriba de los dos mil pesos así que lo compré hace aproximadamente un año como mucho y debe estar unos cuantos pesos más cerca de los tres mil talcularía yo si no es que está mucho más así que alta presión para todo lo que es rueda de ruta con válvula presta horquillas con suspensión a aire y shock y shock con su y shock con sistema de aire prácticamente todas las ruedas hago las terminaciones de las la presión que necesite lo hago con esta y me salva cuando pincho en alguna ruta de MTB y el uso en casa mayormente con esta con este inflador así que eso es todo cualquier consulta me la pueden hacer en los comentarios adiós